Se da la partida del clásico Manuel Kimper. Inmediatamente V. Seller y Loren Rico buscan la punta, se suma al grupo Macu. Va quedando Macu adelante, segundo Loren Rico, tercero V. Seller. En el cuarto lugar Dixie Way, en el quinto puesto Ragnar. Luego lo hace Gran Justiciero, a continuación ha quedado victorioso Van. Van. Llegaron al poste de los últimos mil metros con Macu en la punta. Segundo Loren Rico, tercero V. Seller. Cuarto mejorando Kun. En el quinto puesto Dixie Way, en el sexto lugar Ragnar. Más atrás Gran Justiciero, victorioso Van Ivo. En el último puesto ha quedado Strong Kenny. Llegaron de esta manera al poste de los últimos 800. Es Macu el que marcha en la delantera. Segundo Loren Rico, tercero V. Seller. Cuarto lo hace Kun. En plena curva es Macu el que marcha en la punta. Segundo V. Seller. Tercero por la baranda Loren Rico. De esta forma ingresan a la recta final. Macu es el que marcha en la delantera. De atrás victorioso Van pasa al segundo lugar y se acerca. Último 150 sigue avanzando. Victorioso Van para igualar y dominar. Macu en el segundo lugar, tercero quedó Ragnar. Falta 150, victorioso Van estira ventaja. Victorioso Van 4, 5, 6 cuerpos de ventaja. Y ganó victorioso Van. En el segundo lugar discutido va a quedar para Ragnar en la propia meta. Tercero muy cerca finaliza Kun, Strong Kenny y Macu. Luego Loren Rico. Más atrás finaliza V. Seller. Gana el clásico Manuel Kimper el número 7 victorioso Van con José Retes.